Nuestra sección de todos los sábados a partir de las 12 de la tarde Bueno, hoy día vamos a empezar un poquito más tarde Por las entrevistas que tuvimos con estos muchachos músicos Pero comienza aquí, ahora, ya San Miguel la Hace con Jorge y con Leona Hola amigo, buenos días o buenas tardes más bien ya Estamos partiendo nuevamente de nuestro programa San Miguel la Hace junto a Jorge Hola, buenas Antes que nada, darles la bienvenida al programa Y quisiera primero mandar un tremendo saludo A los damnificados del norte de Atacana Particularmente a la gente general, que llegó En los baños interiores, de la Marilla, del Vasco Saludos a los familiares y las víctimas que ya han pasado los días Nuestro apoyo, nuestro afecto, nuestra solidaridad Y bueno, un tremendo abrazo a todos ellos que nos están pasando muy mal Que se recuperen pronto y vamos ayudando a nosotros A salir adelante después de este tremendo golpe Como nos ha dado la madre natura que es Sí, es por eso que también en el proyecto de enviar la historia del Caribe de Salud Hemos decidido también, para hacer un link con el tema de la Secretaría de la Secretaría Que puedan salir nuestros compatriotas adelante lo antes posible En los tres años, atrapados en este trasero que significa que el cambio ¿Qué es lo que se ha dado el movimiento? Sí, bueno, esa es la idea de este programa Hablar de lo que ha pasado justamente, no solo ante esta tragedia Si no que lo que pasa actualmente, pasó con el terremoto en Tocovilla En la zona norte, después, el terremoto con el tsunami en Tascahuanos en toda la ciudad, en la zona sur, en el norte de Osteo, lo que pasó con el incendio por el Paraíso, de nuevo este año, y la forma en que el Estado reacciona de manera muy lenta, básicamente por la estructura centralista que tiene el Estado, y eso está dado al principio por la construcción política del Estado. Mucha gente se pregunta, o que a mí se tiene un portavilla la construcción, si también afecta, bueno, la gente de Chicaragua, del norte, de Chicaragua, de Chicaragua, de Chicaragua, y por eso, tiene que entender que sí afecta, cuando hay tragedias periodistas y emergencias de este tipo, efectivamente nos afecta a cómo está planeada la construcción y cuál es el Estado le dio a la construcción, y no va a haber cambio de la estructura del Estado. Entonces, lo que nos importa es también hacer esa discusión de cómo nosotros podemos alterar la evolución política, podemos construirla desde las bases de manera que aparezca el de la construcción y la construcción real y efectiva. Hace muy poco, en Chique, hubo manifestaciones por cómo el gobierno ha resuelto el tema del telemoto, pero lo afectó, cómo los medios de comunicación dejan de hablar del tema y ya está nosotros hoy, nos relacionamos con una apuesta pública, ya en el recuerdo cuando fue la fecha en el calendario, entonces, cómo vamos haciéndonos responsables, nosotros mismos, tenemos que incluir a todos los chilenos que son mucho más allá de Santiago, que todo se resuelve aquí, cómo hacemos política realmente efectiva, tomando la diferencia también de otros países, que a lo mejor tienen propuestas, entre comillas, menos centralistas, pero que igual terminan siendo como un resultado muy parecido al nuestro, a pesar de tener la intención. Entonces, cómo hacemos ese cambio constitucional para que nuestros amigos de la extrema realmente puedan tener política efectiva donde sus deseos, sus peticiones, su forma de resolver la vía en sus localidades, pueda ser la mejor para ellos y no la que nosotros decidamos o creamos que es la mejor. Eso es. Mira, analicemos, por ejemplo, el rol que ha jugado la ONEMI en un solo ahora, sino que históricamente. La ONEMI fue nunca indicada para el terremoto y tsunami de 2010, hubo un proyecto de ley que quedaba en trituado en el Congreso, pero todavía no se resuelve de acudir a hacer la ONEMI. La ONEMI tiene solamente una oficina central de la cabeza más grande, y no existe un servicio público de la ONEMI que tiene una gran responsabilidad en el fondo. Hay delegaciones, provinciales, profesionales de la ONEMI, pero no tienen estructuras nuevas veces que se requieren. Entonces, es recompleto atender una emergencia que además tiene una estructura reactiva, no proactiva. La ONEMI nos está previniendo que no ocurran o qué vamos a hacer. Si es que llega a ocurrir, no hace un trabajo preventivo, hace un trabajo reactivo hasta hoy. Y lo que tenemos que hacer es planificar. ¿Cómo podemos plasmar en la Constitución? Bueno, hay distintas formas, pero es una discusión que tenemos que dar a nivel ciudadano. Una, por ejemplo, es que tenemos Estado Federal, que hay propuestas en ese sentido, tanto en el Congreso, como en distintos candidatos, pero los candidatos lo han planteado. Y es válido cuestionarse si nosotros deberíamos hacer un Estado Federal, por ejemplo, como Estados Unidos, como Brasil, etc. Donde tú construyes y separas las regiones y cada región recibe recursos del Estado directamente. Ahí se transformarían en federación, ¿no? Claro.